...lugares, pero Salta es una linda opción, ¿eh? Salta en invierno es muy linda, es tan linda que la verdad te enamora Quedate en Salta Y ¿sabes qué lindo para mí? ¿Podemos de cosas lindas? ¡No! ¡Quita nada! ¡Quita nada! ¡Está abierta! ¡Está hirviendo el mate! ¡Qué suerte! ¡De fin! ¡Está hirviendo el mate, caramba! ¡Está hirviendo el mate! ¡De fin, papá, y todo! ¡Está hirviendo el mate!